Jorge, nos trasladamos a Villa Allende, en este caso barrio La Polinesia, en la calle de La Unión, al 1250, donde anoche cerca de la una de la mañana ocurrió una balacera que terminó con un joven de 29 años fallecido y un menor de 15 años herido. Todo ocurrió anoche, lo decíamos, cuando aparentemente la primera información que teníamos era que era un auto, un 4K, pero según nos cuentan algunos vecinos, se trataría de una moto que en un ajuste de cuentas por algún hecho delictivo, que habría ocurrido horas antes, terminó una mujer disparando, esta mujer después fue detenida, a tres jóvenes que se encontraban en esta esquina, prendiendo fuego, realizando una fogata y tomando algunas bebidas. Justamente acá acaba de pasar caminando una vecina que vive a pocas cuadras del lugar, que pudo escuchar lo que pasó y además llamó a la policía. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Qué pudo escuchar anoche? Lo poco que sé es que estaban todos los chicos sentados, como todas las noches. Yo, como te digo, salí a pedir fuego a uno de los chicos. Al pedir fuego, apenas entro a mi casa, se escuchan los cuatro tiros, lo cual se llevó una vida. Heridos, no sé si será ajuste de cuenta, lo que fuese, no se sabe, se van a empezar a decir muchas cosas, pero se llevó una vida más en Polinesia. ¿Conocías a las personas que recibieron los disparos? Sí, conocemos, todos nos conocemos acá en el barrio, todos nos conocemos, sabemos quiénes son cada uno, qué hacen, qué no hacen, porque somos todos vecinos. Pero bueno, no merecían morir así. ¿El motivo no se sabe? El motivo no se sabe. Yo fui quien llamó la ambulancia, la policía. ¿Llegó rápido? La policía sí, la ambulancia no. Como siempre, acá en Polinesia, cuando pedís urgencia, no llegan, o llegan tarde, así que bueno, eso. Bueno, está muy insegura, digo, la zona, esta persona que se acercó y disparó, ¿sabes si vino un auto, un moto? Por lo que sé, vino el moto, porque yo justo di mi espalda, o sea, justo estaba ingresando a mi casa, di la espalda, y ahí fueron los cuatro tiros y que se fueron. Imagino un momento dramático, ¿no? Un hombre y una mujer, sí. ¿Cómo dormí esta noche? No dormí, no dormí, pensando en muchas cosas, uno no espera vivir, pasar por esto. Y como te dijo recién, es tierra de nadie, Polinesia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a una vecina, justamente, que camina por el sector y que vive en la zona, nos contaba una testiga, prácticamente, del hecho. Cuatro disparos se escuchó, una mujer con un hombre en una moto, se acercó hasta este lugar, que este lugar, hay que decir que es un jardín de infantes, donde muchas veces se reúnen los jóvenes a prender fuego, bueno, se quedan en el lugar. Cuatro disparos, uno de ellos fatal, un hombre de 29 años que murió, un menor de 15 años que está herido, internado, al igual que el otro joven de 31 años, en el hospital de Villa Allende. Y la verdad es que, bueno, se manejan muchas hipótesis hasta el día de hoy. Vamos a ver qué va a surgir y qué va a investigar la policía, porque se habla de un hecho delictivo anterior que terminó en este ajuste, se habla de que esta persona que disparó habría sido víctima de un robo, también se habla de un ajuste por drogas, bueno, seguramente lo va a dilucidar con el pasar de los minutos y del día la misma policía y la justicia deberá saber qué fue realmente lo que pasó. La información final es que la policía, después de un operativo, detuvo a una mujer de 30 años, el hombre está prófugo y se secuestraron vainas de calibre 9 milímetros, un teléfono celular, entre otras pertenencias. Ocurrió justamente, lo decíamos ayer a la madrugada aquí en Villa Allende, una balacera que terminó con una persona fallecida. Adelante.